La Pipo anda aquí, vaya por la can, quisieron apresar Al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de más, me tuve que salir por atrás En la oficina me querían saludar, o me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad, de que soy a punta de tostones eval Quien eran las botitas de Oriol Scar, bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad, y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar, pa' que sepan nomás Mi paso, mi guionada por aquí la miraron pasar, sonaba el superchat Mis plebes en su curva ni van atrás, todos de camuflash Fueron con la troca la que se pudieron llevar, ya las tengo pa' atrás Aseguréme cosas que ahí tengo más, sobre donde jalar En diez y nueve se les volvió a pelar, y me todos contentos por el general Me eran las botitas de Oriol Scar, bien fresco así nomás Valen más que no me vuelvan a buscar, que me van a encontrar La bandera que sigue siendo gustar, lo vuelvo a recalcar La bandera que sigue siendo gustar, lo vuelvo a recalcar, lo vuelvo a ver La bandera que sigue siendo gustar, lo vuelvo a creer, ya las botitas de Oriol Scar